Que tú te estás enyugado. No te estás enyugado, tranquilo. Estoy en la vía, moja, espérate. Pensé que este era una policía. Viste que lo que es mi pana, te mando pa' la silla. No digas que estás enyugado, jugo. Dime, está vencida tu cotorra. Conmigo no va, pana, tú te forras. Viste que lo que es cabello bueno, no uso gorra. Que lo que es mi pana, dime que tú estás blando. Te pongo la mano en la cabeza y me está apoyando. Ayúdame este tipo y me da ganas de matarte, wey. Son buenos, pero buenos de molcharte, wey. Tú eres loco, eh, compadre. Tú viniste a montar con ese caballo que no es de tu saiba. Ayúdate tranquilo mis pana, digo bye. Yo vengo de Arubaí, no te digo rapazo. Que es lo que tú dices pana, dime que es lo gay. Yo no uso gorra, te lo hice ahorita, singa. Oh, singa. Por mitad, igual que el pantalón que te lo corta tu mamá. El diablo. Así no. Oh, vengo de Jamaica. Mamá huevo, tú nunca has visto esa marca. ¿Y qué es lo que tú estás hablando? Oye, que es lo que compadre, lo que yo estoy improvisando. Yo vi este pantalón, yo estaba en megacentro y te vi. En abajo te coge un viento. Yo te estoy afechando, ya te estoy ubicando. Que empaca a mis pana es el que usted está comprando. La verdad, tú me has visto en megacentro. En abajo te coge un viento y ese se lo vi yo en guardia. En abajo te paso un centro. Tú eres loco, el conmigo va a flotar. Oye, oye. Oye, que es lo que es mis pana, yo te pongo en la silla. Tú no eres policía. La misma cotorra siempre está vencida. Oye, que es lo que es mis pana, tú no estás de nada. Cambia la cotorra, lo dices en todo lo freestyle que te monto. Es igual, si tú no me he ido rapeando. Rapeando. Lo que pasa es que es 4x4 y por eso yo estoy demostrando. Yo soy el más psicópata si nos vamos a nivel pensando. Yo te rompo como sea. No ves, no le estás llegando. Oh, dale tranquilo. Tú tienes que estar humilde. Es una pregunta sana. Esa vida sabe que tú existes. Diablo. Claro, ponle tu boca. Conmigo no hay pana de frente y me estás dando tu bajo a boca. Pero, ¿cuál bajo a boca? Oye, ese niño. ¿Qué ha dicho eso? El huevo fue que me quité la mascarilla. Silla. Oye, ¿por qué este tipo me quilla? Él se la bajó un chin. Y si una vez salió ese, bajó a semillas. Oye, este es el masticario. Hablando de que bajó a semillas. Un tipo que en la boca tiene un sanitario. El diablo. Papi, ya ponte tus ovarios. Yo soy el más duro. Date cuenta. Sanguinario. Sanguinario. Nario, nario. Si te la bajas con piscis, traigas sagitario. Ey. Suéltame, manda a mí. Oye, oye. Yo te voy a matar como quieres en el free. Dique sanguinario. Que se yo qué, que hago easy. Hablándome, dique sanitario. Y tú eres piscis. ¿Qué es lo que tú me dices, mi pana? No me digas eso. Conmigo no, porque tú tienes un sobrepeso en la nariz. No, contigo no, contigo no, contigo no. Voy improvisando como quieras. Agarra el flow, oye. Agarra el flow de la pista rapeando. Tú le llegas como quieras. Estoy fluyendo y estoy matando. Improvisando normal, puesto normal. Yo puedo fluir fácil, te lo puedo demostrar. Soy original, 100% rica. Y yo no sé lo que tanto me mira. Qué tanto rica. Y rica, está hablando de leche. Esto era una rata. Y eso dejó de ser chivo. Esto está viendo una vaca. Conmigo no va mi pana. Tú sabes que eres rata. Nunca haga doble tempo alante de mí. Maldita rata. No me digas que te mato, porque tú eres un novato. Yo soy el maduro. Tú un niño de kindergarten. Ya yo pase la odisea. Conmigo no te tripeas. Yo soy el maduro. Tu mujer, yo la veo en cuerdas todos los días. Tú no me mata si tiene el COVID en la boca. Ahora mismo mataste a mí y a ti te toca. Para que tú le llegues claro, maldita loca. Yo no sé ni cómo que tú te desenfocas. Oye, este. Qué tema demente. Está hablando del COVID. Estamos viendo aquí el COVID viviente. Es que es lo que tú me estás hablando, mi pana. ¿Qué tú estás diciendo? Conmigo no. Es que tú no estás comprendiendo lo que yo... No, no. Yo no estoy comprendiendo para eso brinco. Oye, ahora. Para eso brinco. Yo no te comprendo. Digo yo, para eso brinco. Yo tengo el COVID-19 y tú el LeBron 25. ¡Ey! LeBron 25. LeBron 25. LeBron 25. LeBron 25. LeBron 25. Estás tranquilo. Porque si estoy en un caos te estoy diciendo que toda esa mierda es embotellado. Tú no sabes que tú dices. ¿Dónde hay un número ahí? Estás tranquilo. Eso es de Buti. Es que tú eres una maldita rata. Mírame. Entero de Buti. Este tipo enteresito de paca. No. Enteresito de paca. Eso yo te enseño el chisping que lo bajé yo, maldita rata. Tú estás loco. Digo entero de Buti. Levanta la cabeza. Tu Buti está en la nariz. Hey, hey. Cuidado. Que después te llega el discrim. Tienes tranquilo porque tú te ves un caos. Todos ustedes son falsificados. No me hagas decirlo frente a la cámara. Tienes tranquilo. Oye. Ahora. Ponte la sábana. Estoy bebiendo jugo y comiendo. Por eso no te da un caos. Oye, ¿por qué yo lo mato y le doy nocaos? Oye, ¿por qué es loco? ¿Sabes que estos son falsificados? Este es maldito desgraciado. Me tienes alto tirándome diario porque esto se lo he prestado. Hey, con la verdad no. Con la verdad no. Chita sabraduría. Vuela como el ave fénix. Date tranquilo porque esto es locotrón. Doy la luz de verdad de que tú eres bugarrón. Hey. Yo soy bugarrón. Claro, bugarrón. Te lo metí a hiel a ti, maldito maricón. Tú no sabes. El moreto que te iba a decir. Yo no fallo cada vez que disparo. Chequea como este loco. Yo le armo su lío. Digo la verdad. No fue mía. Recuerde. Te fue un amigo mío. Que te pagó para que tú se lo metieras. Diablo. Más sucio que Amelia Vega. Oh, diablo. Más sucio que Amelia Vega. Tú viniste caminando a pie de la vega. Yo no sé a que tú viniste. Yo te mato también rapeando en serio y también con chiste. Bueno, solte la comida. Entonces prende la huida. Mira como ahora a ti yo te voy a hacer tu medida. Dime que vamos a improvisar. Qué tema es que vamos a hablar. Tamo Anderre mi produjo. Ahora yo te voy a matar. Si tú a esta hora no sabes lo que tuve a improvisar. De hace rato que te estoy matando. Comence a rapear. Tú le llegas 100% original. Si te pones de espalda la mitad del miembro te lo voy a entrar. Entra. Te de tranquilo es el suceso. Viste que lo que mi pana te dije es que tiene sobrepeso. Me atrevo a apostar 10 mil pesos. Que tú no sabes qué hora tiene eso. Claro que yo sé qué hora eso tiene. Si me voy al botón de una vez. Prende eso viene. Prende eso viene. Yo me puedo trabajar. Y como quiera aquí la gente se entretiene. Entretiene. Tate tranquilo. Si ya lo ubique. Diablo. Si míralo ahí. El de muñequito de Ben 10. Le llega mi pana. Lo que yo le estoy contando. Transformate dale. Te metes de aquí. Claro. Yo le doy de una vez y así lo estoy viendo. Yo le di de una vez y este monstruo vino saliendo. El diablo. Tú eres un monstruo nuevo. Tú eres un monstruo nuevo. Tú deberías de aquí reguindarte. Lo que pasa es que tú eres una escoria conmigo. No va a querer en tu memoria. Tú me ves y te ves tú mismo. Porque tú eres una escoria. Te lo digo de nuevo. Conmigo no. No voy a decir malas palabras. Te iba a decir mamá. Ven para acá. Eh. Mamá. Voy a decir malas palabras. Mira. Eso no le paro yo. Improvisando yo soy un dios. Hace rato que con este proyecto calma se me metió. ¿Quién te trabaste? 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 Mira a ver si tú le das más para adelante. Porque es lo que me van. Entonces yo soy un maleante. No. Tú eres un maleante. Claro. Tú eres un maleante. Pégate de esta trompa aquí de elefante. Ey. Yo soy rapero de lo de antes. Yo dudo que tú salgas conmigo y hasta te me plantas. Pero con gente así es que yo me quillo. Mira la varilla. Hay un abrigo de los años de truquillo. Por esta gente es que yo me quillo. Porque tiene un huevo así. Y los granos por los tobillos. Oh. De verdad. Los granos por los tobillos. Ni tú en esa nariz. Ni un cebillo. Y una mamá te vive racando. Si te saca los granos. Aquí todo el mundo se está mareando. Ey. Cuidado. Es que ahí es que tu novia entonces me tira la leche. Cuando yo la estoy sonando. Entonces viene para la cara. Yo no sé cómo es esa ribaquerosa. Tú me disparas. Claro. La novia mía es una perra. Pero que la tengo amarrada. Ahí abajo estoy en un patio que se entiende. Para que tú esté claro. Tú lo que mangas es perra. Tú te hago los hierros y la hierra. Es una cosa triste que te tengo que decir. ¿Y por qué que a tu novia entonces tú le dices así? Dije que ella es una perra. No la difame en público. Dime. Maldita perra. Maldita perra. Ahí mi mito se muere. Ahí mi mito el flor lo entierra. ¿Qué? Yo no sé para qué es mentira. Cada vez que tú levantas la nariz. Todo el mundo mira para mí. Yo voy a hacer una vaina. Entonces yo te voy a dar a luz. Háblame de esos moños. Tú estás pirando a Goku. Cuando se convierte. El diablo, mi pana. Aquí hay una tristeza verde. Oye ahora. Mira como lo lleva a la fin. Él dijo que tú ibas pirando a Goku. Este maldito Boba Fujin. Es un Jim Provisi. Cada vez que hablan. Esto soy el king. Te lo metí por el culo. No, no, no. Espérate pana. Espérate que yo meluco. No. Tú no estás pirando a esto. Tú estás pirando a Crepúsculo. Sí. Porque te veo allá la andana. Dos dientes que te salen. Como la frente o la patada. Eso sí es botella. Eso sí es botella. Y eso sí mequilla. No hay andana. Eso eres tú. Porque semilla. Tú no tienes andana. Tú tienes cuatro calderos. Y como cinco palanganas. Tú sabes que mequillo. Estás tranquilo. Porque no soy un bonitillo. Viste que lo que es mi pana. Como aquellos terratrillos. Yo no me equivoqué. ¿Verdad? Cacueladillo. No es eso andana. Quieres decir colmillo. Oh claro. Colmillo. Pero como quiera te lo meto. Y como quiera tengo el brillo. Brillo, brillo. Yo no sé. Yo no mequillo. Pero quien fue que me trajo aquí. Este maldito. Este tipo tiene un. Tú sabes la banda del hacha. Y si tú quieres tener brillo. Entonces échate. Cacha. Porque es que tú no estás brillando. A tu moño. Que veían calderos. Y ellos te están echando. Oye. Que busca la banda del hacha. Tú saltas rápida para otro lado con eso. Y viene un corredillo. Una vez te cachas. Suelta eso. Que tú eres rapero. Si te pones bruto. Te lo mete el corredillo. Pero con eso. Dije que me cachas. Aquí lo que son unos palomos. Un asqueroso. Un maldito palomo en lata. Conmigo no. Porque tú eres rata. Tu barrio son toditos. También una maldita rata. Hey. Esa gente es de falso. Es de plata. Abre la boca. Que tú si tienes andana. Te la apretó tu mamá. O te la apretó tu hermana. Mira como se traba mi pana. De que hable de barrio. Conmigo no. Remi. Te diste cuenta. Que soy un sicario. Oye. Yo soy un sanguinario. Viste. Que tú tienes dos ovarios. Claro. Yo tengo dos ovarios. Pero soy más grande. Es que los tiros de vuelta. Los tiran para adelante. A su barrio. Y mucho menos a lo contrario. Que yo te gano. No es necesario. No por este tipo tienes que estar el caco fundido. Y cuando yo me hablé del barrio. Yo hablé de que el barrio es mío. Yo mencioné el barrio tuyo. A la gente de allá. Entonces yo la destituyo. No. Yo la destituyo. Yo a ti te destruyo. Yo improvisando para mío. Siempre fluyo. Con paciencia. Así normal. Tú no me vas a ganar. Ni soñando. No. Yo hablo de barrio. Regózame un lío. Dale tranquilo. Mi pana. Que yo no fijo. Espérate compadre. Yo soy Justin Bieber. Yo estoy hablando de barrio. Pero por donde que tú viste. Por otro lado todo el mundo. Maldito loco. El diablo. Para mí que tú eres. Una copia de Pidi Pablo. Lo único que es más clarito. Haz este mamagüejo. Así lo enviando grande. Viste que eso embotellado. Dale tranquilo. Que vengo de nuevo maricón. Yo soy blanco. Y tengo mis cabellos buenos. Viste que esto no es asqueroso. Pon una cosa bien. Sucio. Carrapatoso. Tú eres muy loco. Tú ni me estás oyendo. Tienes que prestar atención a los tigres. Cuando están fluyendo. Fluyendo. Yo no sé ni lo que tú me estás diciendo. Me voy a despegar. Porque hace rato me estás escupiendo. No. Es que yo te estoy escupiendo. Es que tú bajo la boca. Hasta tu misma nariz. Ya la estás sintiendo. Le llega lo que estoy diciendo. Un grado potente mi pana. Que hace rato me estás hundiendo. Este es el sábado de todos los frítales. Eso te lo dije yo en el parque. Cuando estaba fundido. Cuidado. Yo que improvisaba a diario. No venga con esos machetes. Por eso que es asqueroso así. Yo siempre lo rompo. Asqueroso copiándote. Y yo a ti ni te conozco. Dime quién tú eres. Dime quién tú eres. Dime quién tú eres. De dónde tú vienes. Dime quién te asciende. Dime quién tú eres. El que te lo mete por el culo. Y se te roba las mujeres. El que estás harto de los placeres. Dime quién tú eres. Y dime qué tú tienes. Yo estoy flojo. Yo estoy flojón. Porque se me está robando mujer. Un maldito maricón. Oye que lo que es Hong Kong. Tú eres una vaina. Tú tienes que mudarte para Hong Kong. Yo tengo que mudarme para Hong Kong. Pero tú tienes toda la espada ahí bajo el brazo maricón. Y tú estás loco. Maldito brajoso. Deja de estar lambiendo bate. Tú eres un vicioso. Ay mi madre. Yo te voy a ganar. La verdad no. Porque cómo te hables bajo. Maldito desgraciado. Cómo te hables bajo. Maldito desgraciado. Tú teniendo un bajo a boca. Floyd Mayweather. Leon Grajo. Manifaqueado. Yo soy original. Yo soy sincero. Es una botella. Es un caldero. Yo soy sincero. Mira. Maldito cuencio cero. Ahí está. Tu flow entero. Mi flow entero. Un maldito anillo. No me hable de botella Remy. Porque tú sabes que yo me quillo. Yo nunca he botellado. ¿De qué quieres que te hable? Conmigo no va mi pana. Entonces la calle arde. Ponte vivo. ¿De qué quieres que te hable? ¿De qué quieres que te hable? Que te lo estoy metiendo por el culo. Y tú lo mames. El diablo. El diablo. El diablo. El diablo. El diablo. En este yo te voy a degranar. Hace rato que te lo dije por el grupo. Y mira. Te lo demostré rapeando que soy tu papá. Oye. Este dije que era el maduro. El dame habla de dengrane. Que se yo que. Que era el maduro. Estás tranquilo que soy puro. Oye. Que lo que. Como lo voy a matar a este maldito guaculo. Oh. Este maldito guaculo. Son cuatro por cuatro. Déjame improvisar. Que lo que jure. Va a ser que yo me cure. Tú habla de dengrane. Dime. Es que tú bregas con cuando. Mira. Yo lo voy a matar con cuatro. Por eso es que es el problema. Como quiera tirarte un disco. Y yo te metí la ñerda. Yo no ronco para rapear. Y tú puedes tirarme cuatro músicas. Y te lo clavo por atrás. Por atrás. Es que tú no sabes qué decir. Tú no puedes irte más lejos. Porque tú no sabes fluir. Viste que yo te puedo decir. Viste que lo que es que en esta vaina. Mi pana. Soy un misil. El tele sistema. Comenzó el free. Yo estoy viendo. Viste que lo que es. Viste que lo que es. Yo sigo fluyendo. Tú lo mismo sigues diciendo. Te sigo matando. Como quieren estos. Yo estoy construyendo. Oye. Que es lo que es mi pana. Prendele. Oye. Que es lo que es. Te estás llamando tu novia Elía. Psiquiatría. Diablo. Eso no es mentira. Mi novia Elía. Le robé una novia. Y lo mandé para la psiquiatría. En este tipo está fundido. Elía es un pano mío. Maldito. Oye. Que es lo que es mi pana. Este él come con con este. Elía es un panadete. Tú sabes el que se lo mete. Conmigo no mi pana. Viste que es verdad. Tú eres una maldita rana. Yo soy una maldita rana. Y te opaco. Opaco. Tú pareces un maco. Si yo me desacato. Te voy a dañar Matías. Hasta por los sobacos.